Sombra verde, la historia más subyugante que se ha llevado a la pantalla y que marca el retorno triunfal al cine mexicano, el galán favorito de todos los públicos Ricardo Montalbán, con la sensación cinematográfica del año Ariadna Welter Sombra verde, el grito angustioso de una pasión hecha imposible por el egoísmo de los hombres ¡Déjalo padre! ¡Ya no he hecho nada! ¡Si le sigues pegando te odiaré siempre! ¡Déjame que lo despacho de una buena vez! ¡No! Yáscara, Yáscara, no me merezco tu cariño Un romance impetuoso como el que toda mujer desea vivir o soñar Yáscara, no me atormentes ni te atormentes más Te adoro, Yáscara, te adoro Pero tengo que irme, compréndelo, tengo que irme Cuando la sombra verde oye que el hombre extraviado dice Aquí me quedo Es cuando la selva comienza a vengarse Y suelta unas como carcajadas de puro gusto De una de las mejores novelas mexicanas Debida a la pluma de Ramiro Torreseptien Surge Sombra verde Convertida ahora en la película más emocionante del cine mexicano Nacida en el corazón de la selva Y matizada de las más estupendas aventuras ¡Ay! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Ay, la víbora, jefe, la lauyaca! Yo lo vi anoche Dile que no sea cobarde, que me dé la cara Que me diga siquiera por qué trató de matarme Véngase de la lengua, amigo Como todos los matones de oficio Y eso de qué diablo sirve, imbécil Quiero darle un consejo, jefe Ahora hacemos iguales porque la selva no hace distinto De quien sea el amo y quien el criado Será mejor que no se dismande conmigo Pa' que juntos miremos lo que haya que hacer Sombra verde Una magnífica película Filmada totalmente en las profundidades impenetrables De las selvas mexicanas Bajo la mano maestra de Roberto Gabaldón Y con un reparto incomparable Ricardo Montalbán Ariadna Huelter Víctor Parra Jorge Martínez de Hoyos Miguel Inclán Víctor Parra Víctor Parra Víctor Parra Víctor Parra Víctor Parra